TABLO 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 Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el banderón, quiere decir que no puedo sacar más el tiburón. Quise verte. Si no puedo sacar el tiburón, no puedo tocar más el banderón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron diez años, más de diez años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir lo que está sinfónica y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Ahorita voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era mudo. Tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, ¿qué es por acá? ¿Qué? ¿Tú te has conocido? ¿Qué te has pasado con el discurso? Para ti, ¿dónde está? Pero vos estás haciendo una campaña de instructor. No. Porque tú no lo puedes hacer, no te lo haré, no te lo haré. No, no, lo juro así. Y luego si llegas a decir algo, te voy directamente a buscar la red. No, 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 no. Pero mi viejo, ¿verdad? Y no, precisamente para hablar.